Ves, no todo terminó tan mal, no me dan ganas de llorar Tú eras de tus leyes y yo las mías Y sé que tú buscabas apagar la realidad de la adversidad Que se creó entre nosotros dos Con intenciones de moldear a este libre corazón Pretendiste enseñar a quien ya sabías Cegando el alma a quien no debías Te regalo esta canción Soy un alma libre, niño, mira Aun llevando una herida Y machacado el corazón Recorro el borde de la vida Caminando de puntillas Soy dueña de mis propios pasos Un alma en llamas, mi amor Aferrado a mi locura Llevando una herida Y machacado el corazón Nunca fue tuyo, mira Recorro el borde de la vida Caminando de puntillas Me voy de aquí Amor Es tan poco lógico esperar Que entiendas mi mentalidad Idealizaste ideas Que yo no tenía Y sé que tú no te puedes marchar Estás atado a mi vaivén Pero mi vida Es mejor que te sueltes Con intenciones de moldear A este libre corazón Pretendiste enseñar A quien ya sabías Cegando el alma a quien no debías Hoy te llevas la lección De que soy Un alma libre, niño, mira Aun llevándole la herida Y machacado el corazón Recorro el borde de la vida Caminando de puntillas Soy dueña de mis propios pasos Un alma en llamas, mi amor Aferrado a mi locura Aun llevando una herida Y machacado el corazón Nunca fue tuyo, mira Recorro el borde de la vida Caminando de puntillas Me voy de aquí Amor Un alma en llamas, mi amor El borde de la vida Gracias por ver el video.